Demitómana calificó de él Alvarado Alvarado, secretaria general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento Benito Juárez, a la Tifa Musa Simón, encargada de despacho del municipio, al asegurar que ella no pidió recursos para festejar a sus agremiados, y lo demostró con pruebas. Con documento en mano, Alvarado Alvarado explicó. Estas son las condiciones generales de trabajo, donde aquí marca que son obligaciones del ayuntamiento para con sus trabajadores, pero yo creo que ella no se siente ayuntamiento. En torno al presunto documento en la cual Musa Simón dice que ella le solicitó recursos por más de 300 mil pesos para los festejos del Día del Niño y de la Madre, comentó. No sé si es mitómana, no sé qué le pasa. Aquí tengo los oficios que elegiré, recibidos por la presidencia. Dice que se le perdieron. Aquí están las copias, donde yo le solicito en base a condiciones generales de trabajo, los requerimientos, tanto para el desfile como para el 30 de abril, el 10 de mayo, aquí está. Abundó que la cuestión con la encargada de despacho ha tensado las relaciones con el sindicato. ¿Cómo es posible que ni siquiera conozca lo que son las condiciones generales de trabajo y se ponga a vociferar difamando de esa manera a mi persona? ¿Cree que con eso los trabajadores los va a poner en contra mía o no sé qué le pasa? La secretaria general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento, Benito Juárez, aseguró que para el mes y medio que le queda al frente de la comuna Musa Simón, ha tratado de mantenerse al margen y evitar un enfrentamiento directo con ella, pero que esa acusación rebasa la cuestión laboral, sino que es personal. El atacarme a mí pues está atacando a toda la base, yo represento a toda la base, entonces los trabajadores están muy molestos porque ha habido incumplimientos graves, en serio, no incumplimientos para festejos. Y reveló que para las negociaciones en las condiciones que era desde los trabajadores de la comuna, además del documento para mejorar las prestaciones, se meterá un emplazamiento a huelga que se realizaría de inmediato si no se cumplen las peticiones que piden. En la lente Jonathan Díaz y la información Renan Muguel para Notivision. Gracias por ver el video.